Mi nombre es Mauricio López, soy médico veterinario, vengo de la segunda generación de trabajo aquí en la Hacienda del Amparo, la cual estamos desarrollando un proyecto, el cual queremos que colabore con nuestro país, sobre todo en la parte de la alimentación, de la revolución agroalimentaria. Este es un proyecto que queremos hacer, donde vamos a sacar mil litros de leche y una gandola de toro mensual, más o menos hablando en términos serían 12.500 kilos más o menos de carne al mes. Entonces estamos trabajando full tecnología en base de ensilaje de caña, ensilaje de maíz, de manera de buscar la planificación exacta y una logística exacta para poder sacar los animales a término y poder cumplir con las obligaciones de vida de las entidades bancarias que han colaborado con nosotros. Estamos trabajando con la raza Abraham Puro, con ganado F1, doble propósito para carne y para leche y estamos trabajando también con la fertilización in vitro, de embriones in vitro y toda la tecnología que podamos utilizar de manera de el desarrollo ganadero de nuestro país. Aquí estamos en presencia de un bunker, de un silo bunker, que es uno de los almacenamientos de la alimentación. Esto consiste en más o menos tener un terreno topográficamente plano, inclusive si lo levantamos un poquito mejor, de manera de que quede alto y no vaya a caer en problemas de encharcamiento, o que se nos vaya a humedecer el silo por problemas de que esté muy bajo. Esto es más o menos levantadito, le vamos echando el material, lo vamos pisando con el tractor o con la maquinaria que tengamos y lo vamos tapando con el plástico negro. Eso dura así, eso puede durar así el tiempo que tú quieras. Entonces esta es una de las formas de cómo almacenar alimentos para el verano, trabajando con este tipo de ensilaje. Bueno, estos son animales de seba, ¿no? Que más o menos que estamos calculando una ración para un kilo de 200 diario, una ganancia de peso de un kilo de 200. Y vemos aquí el producto terminado, y este es un producto terminado que va en base de caña de azúcar, lleva cascarilla de soya, lleva pico de maíz, lleva cama de pollo, lleva un mineral que, de Moya Miss, que es el doctor Moya, es una persona muy, 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 de muy fácil acceso y que lo asesora a uno con mucho gusto, que ha hecho trabajo muy bueno. Y aparte de eso, sal, eso es lo que lleva. Esta es una ración, entonces, más o menos calculando, que cada animal de esos se coma 20 kilos diario, tenga una ganancia de peso de un kilo de 200. Esta es una ración que va saliendo más o menos, como en... estamos hablando de... 12 bolívares. 12 bolívares que se come cada animal diariamente. Bueno, esta es una cosechadora de forraje que la utilizamos para caña, ¿no? Yo hago la salvedad de que la caña es un producto que tiene que ser máquinas de buena consistencia y las más ideales, porque la caña a cada máquina, o sea, es muy corrosiva, ¿no? O sea, te hago hincapié en esto, porque yo tuve... Ahorita te enseño una... una que es de menor... de menor potencia, pues, que esta, ¿no? y sobre todo en la cortada, porque la caña, cuando se echa, es un producto duro, pues. Bueno, este es un animalito que es... tiene un año, ¿no? Este es un animalito que debe estar sobre los 500 y pico kilos, es un animal con... ya tú le ves la característica racial, su línea de dolor, su lumbar, su cara masculina, su buen cuello, buena profundidad, buenos hillos, buenos isquios, buen calzón, o sea, como dice, un animal de buena musculatura, buen prepucio, buenos testículos, es un animal superacto para reproducción. Este es un animalito... este es un animalito que... promete mucho en la parte competitiva, y aparte de eso, en la parte... dando él... si él se repite, la congelación de semen y la rita de semen va a ser muy buena para él, y para su criador, o su dueño. Brahman rojo, Holting rojo, pero no es lo que es una vaca Brahman rojo y un toro Holting rojo normal, es que tiene los papá de los helados, como dicen, o sea, el papá de los gabarios. Este es hijo de la mejor vaca roja, de la hacienda Santa Elena, de los Lecuna, con un toro rojo, que es el que ha dado mejor respetibilidad en 90 mil hijas, todas han salido muy buenas. Hijo de Delta, la camba, este es un producto sacado del Dr. Romen, uno de los genetistas, sobresaliente de nuestro país, y que ha colaborado mucho con esta raza. Aquí tenemos la liga del Bosch Tauro, con el Bosch Hídrico. Y este es el animal, este es el animal que se está propiciando como el animal ideal para nuestros rojos. Hoy en día, para ser ganadero, hay que también ser agricultor. Entonces, nosotros tenemos, esta es una finca que tiene 40 hectáreas, 40 hectáreas de caña, y de eso estamos haciendo un proyecto, de manera de aprovechar, vamos a sacar parte de la caña, y vamos a utilizar maíz también, que de la forma siguiente, o sea, en el invierno se utiliza el maíz, y queda, conjuntamente lo vamos a sembrar con bermuda, con bermuda, de manera que en el verano, nosotros también podamos utilizar la bermuda, como fuente, como fuente de proteína, y de manera de que todo sea producido, en la propia finca. Que la materia prima que necesitemos, por área, sea muy escasa, de manera de no depender tanto, de las partes comerciales. Esta gente, ni pone ni deja la culequera, gallina vieja esta gente, ni pone ni deja la culequera.